¿Cuánto sacaste, güey? ¡Ay, no mames! ¡Pobrecita! Se pasa, güey. Hay que sacarla de esta, ¿no, güey? Ahora para atrás. Y se me cae el pinche celular. ¿Ay? ¿Quién primit? ¿Yo primit? Sí. Muchas. Son muchas. Son muchas, son dos, dos, tres, seis, ocho, nueve. Se van a marcar las tilapias con microchips. Se van a marcar las tilapias con microchips.